No pareis ahora, ¿eh? ¿Cómo es que adentro? ¿Te ayudo o qué? ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? Sí, sí. Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Se sienten aquí? ¿Se va a parar? ¿Se va a parar? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Se levantó a la recta? Sí, ya, ya. Venga, por aquí ya. Sí, ¿no? Pasar, pasar, sentaros. Sentaros. Depende de que como la andada se quedó. Vamos a volver a ir ahí. ¿Dónde está? ¿No? No, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué pasa? ¿A este lado? Ven aquí Ram ¡Ay, qué tío! Me vas a romper la bolsa, eh! ¡Ay, la bota, eh! Bueno, me la he cambiado ¿No has comido nada hoy? Mira que están aquí Este pinto te marca de terriba Echa eso No se me acerques Te deja un rato Te pones la cabeza por debajo ¿Qué te pasa? No te he dado nada ¿Eh? No te vas a dar, eh! Aquí Héctor, dos colegas que no te dejan hacer nada ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa?